Hoy os presento un libro que fue muy importante para mí, lo leí gracias a Ramón Cotarello en sus cursos de teoría política en quinto de carrera, Vindicación de los derechos de la mujer, de Mary Wollstonecraft, uno de los libros pioneros en la teoría feminista. Escrito al calor de la revolución francesa, en este libro su autora denuncia la opresión de la mujer, dice que qué es eso de que las mujeres están hechas para sentir y no para razonar, y reivindica a la educación como aquello que necesitan todos los oprimidos para buscar una sociedad más justa en la que existe la igualdad. Es un clásico imprescindible para conocer a las pioneras del pensamiento feminista, no dejéis de leerlo, Vindicación de los derechos de la mujer, Mary Wollstonecraft.